El último capítulo que ustedes vieron de nuestra querida serie llamada Lovecraft Lo último que habíamos hecho era que fuimos al Nether, a la fortaleza Y nos morimos unas cinco veces Vamos a decir que la verdad, nos morimos unas seis veces Cinco veces fueron... Ay, recuerdo como fueron mil Ojo, acá en el chat me dijeron ¿Sabes que podés mejorar la productividad de tus cultivos en un 50%? Ojo, me suena a ser tu propio jefe Ese mensaje, pero quiero saber qué tengo que hacer, qué tengo que hacer Pero acá me tiraron con abejas Ojo, con abejas posta los cultivos crecen más rápido Claro, a mí me dicen que no hace falta poner tantas hileras de agua Ay, pero a mí me gusta cómo queda Lovecraft, porque queda... Fachero Viene el molesto este La otra ya contra Rosy Ay, cómo se le voliste No, no le pegó uno Uy, hay unos bichos enormes Ay, Dios, Dios, Dios Ay, la puta que te parió Me cagué todo Me asusté, pero muy mal ¿Quién se necesita para tener ojos de... ¿Ojo cero? Sí O sea, necesitamos polvo de Blaze Claro Que eso lo habíamos conseguido y lo perdimos en las fortalezas En las fortalezas, sí Amigos No, hay casi le pegó un chancho No me di cuenta, te juro Tomá, pelo estudo Tomá De los mundos que tuvimos con Buffet Este es uno de los que más le hemos... Dedicado amor Sí, lo más le hemos dedicado Dentro de poco queremos reformar toda la casa Porque nos dimos cuenta que esto ya no da para más Sí Tenemos pensado una casita también para los gatitos muy cute Tenemos ideas muy lindas Estuvimos abriendo nuestra mente Abriendo nuestra mente igual ver videos Robar ideas Pero bueno, eh ¿Cómo robar ideas? Es inspirarnos Porque obviamente no nos va a salir Bueno, este puente acá bastante seguro ¡Ey! Genial Con bordecitos para cualquier cosa Si llega a romperse, bueno También es posibilidad de caerse Hola ¡Huy tierno! ¿Cómo están las manitas? ¿Querés subir? ¡Ay! ¿Viste qué rápido? Que vayas muy tierno a verlo Lo tiene que vamos a poder explorar mucho ¿El ruido qué hace? ¿Querés que tengamos otro? ¿Uno para cada uno? Podríamos buscar otro, pero ¿cómo? ¿Y de la misma forma que esto? Lo que sí lo poníamos a hacer un poquito más grande Para que tenga más lugar para estar solito Sí, yo lo hice así ahora Porque fue una urgencia Pero allá, mirá Allá Allá hay otro Hay otro bichito ¡Ojo! ¡Ahí viene! ¡Ay, no tengo montura! ¡Momento culo! ¡Oh! ¡Viene! ¿Cómo viene? ¿Qué es un honguito? Si le saca de la lava, cambia de color ¿Y cómo le saca de la lava? No, si le saca de la lava no muere Timex, me llegas a mentir Y no lo contás, hermano No lo contás Ya te lo digo No lo contás Ey, no, paren No muere No sean así ¿Cómo se pasa acá? No muere, me dicen acá Ay, no Ross dice que no, ¿eh? Sí, dice Connie Pon un bloque a la altura de la lava No muere No sé, no le creo a nadie Tenés que echarle a la caña, bebé Haga la caña, hermano Bebé, ¿qué hacés? ¿Qué hiciste? Estoy haciendo el clic derecho Y no pasa Y no me acuerdo cómo se hacía A ver Ay, se asustó Mira lo que hiciste Perdón Sacate el escudo Ah, tenía que sacarme el escudo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Chao Nos vemos Ah, era eso, era eso La después de eso No sé Bueno, no sé Pregúntale a otro manera La puta ¿Qué hiciste? Me caí en la lava Qué bobo eso Qué tonto Miren estos ojitos Mira este hermoso blanchito Vení, vení Vení a la casa de los gatos ¿Qué? Ah, ¿no lo viste? Acá afuera Orfano Eso es una basura Sos una basura Es una guardería ¿Eh? No, no guardería Ah, guardería, sí No, por parado, no Guardería Uh, bueno Y acá la leche Voy a poner uno que diga Si no los adoptan Posiblemente no pasen la noche Los apuraba la gente Adopte no mueren No, jodá, jodá Vengan, gatitos Vamos a caminar un ratito De lejos de este señor Horrible Ah, estos gatitos No pueden caminar Porque son de voz Ay, pensé que no podían caminar Porque no tenían pie Algo así Que me robé, triste Ahí, voy Buah, qué pi... Qué juego choto, amigo Come, 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 come Come hasta que se pare No me deja comer Porque estoy lleno de comida Podrías comer cosas acá Como detesto este juego Lo detesto Lo detesto Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Pero me vierte Pero lo odio Lo odio Ven por acá Ahí va Está rarito Ay, no me gusta Está sufriendo No, 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 no ¿Lo ves? Sí Ay, no empujas, no empujas A ver, sí ¿Ves? ¿Puedes saltar él? Ay, no, no, no Está muy feo Él no es feliz acá Perdón Pero, bebé, en nuestro nether Podemos armar un lugar con lava Ah, una pileta con lava O para, si querés la... ¿Crees que la armemos primero Después lo venimos a buscar? Ah, le armamos una pileta con lava Y arriba Le ponemos el techito a la pileta A ver, vos por lo que me estás contando No querés formar parte de este proyecto Así que... Me da cositas Si sufren Si tienen carita de pobrecitos No te incluyo En lo más mínimo Con una cascada Una cascadita que cae allá arriba Me sirve Siento que el gas cuando te dice eso Tipo, es como que dice Te estoy buscando ¿Vos te dice? Te encontré Y te tira una bola de fuego al gas Yo, mientras Rosy No me calle No paro Yo, voy a tomar un segundo Para leer el chat Vospe Vospe te tiraría como pedos Yo todo lo sonido Yo todo lo sonido Ese sería un sonido de un bicho del Nether Que tira pedos O sea, tira gas Yo sería el gas No el gas Si tiraran el real gas Un gas medio celeste y verdoso Con una gorra Ey, te rabeo Un gas con lentes y una gorra Ey, sí ¿Qué estoy haciendo? Estoy picando con un hacha Ahí voy Porque me quedé sin picos Tampas tengo... Ah, no, no tengo picado Estoy muy orgulloso Para pedirte un pico Dale, ¿qué querés que le haga? ¿Con mi pico imaginario o con la mano? Él me está tratando mal Me dice Ahí lo hace con el hacha ¿Con qué querés que le haga? Ay, no, no Odio este juego, no, odio ¿No tenés un pico? ¿Tenés algún pico? ¿Medio pico o algo? Tengo lo que estoy usando Te doy ¿Voy a venir a la casa A la parte de abajo? ¿Tenés cofre al lado? No tengo nada acá, te ve No tengo cofres acá, tonto No tengo para... Ay, acá había roca Soy un pelotón Bebé, la roca va arriba a la izquierda En el cofre de donde va la roca Va arriba a la izquierda No la escondas Porque la dejás camuflada Entre todas las cosas No, la escondas más No la escondas más Ya es la segunda vez que casi ¿Para qué querés que venga? No, para picar esta piedra Que puse acá No sabía que había roca escondida Ya perdiste el orgullo Esto va a llevar tiempo y vale, eh Va a ser un trabajito La otra vez buscar lava en otro lado O sea, no recuerdo Algún lugar cerca del portal Donde haya lava Abajo no estoy lava Que abajo Que no se puede hacer lava infinita Ay, justo crucé Perdón Che, no sé cuál es el portal Que nos lleva al corazón Hay un portal del nether Que nos lleva al corazón Está roto No, pero ¿y por qué hay uno del corazón Que nos lleva a otro? Ah, pero casi voy al nether Igual sí que llevo un mechero Y lo aprendo Podría ser Eso también lo podías sacar Esto es comida No Ahí voy Es que yo también como que No me rodeo De mi edad Después de la policía Ay, qué gede Qué el gast Qué bicho gede ¿Qué querés, amigo? ¿Qué querés? Son muy Están muy molestos Ustedes siempre aparecen todos ahí Amor, estamos muy lejos Hasta que te remí el parido Encima lo detesto Odio el ruido choto ¿Qué hace? Lo odio Lo odio a él Odio su hábitat Odio sus bolitas de fuego Odio su método Cagón Para pegar Cagón Qué bicho Cagón Me quemó de nuevo ¿En serio? Sí No, no la cuento Y vienen los chanchos Olor a culo Esto sí es un olor a culo Pero Y me sigue tirando Está muy lejos Acercate un poco Cagón Acercate un poco Se alejó tanto que desapareció Bebé de lo lejos que estaba Muy lindo ¿Te gusta? El tema es que con estas cacagas Que hizo este vex No podemos pasar No, no sé por qué le hiciste volante Pero bueno Quedó lindo Eso es verdad Podríamos hacer un puentecito acá Ay, me gusta ¿Los puentecitos? Sí Están rústicos ¿Tenés un pico? Para sacarlos Podríamos dejar así Te dejo acá también En la entrada La cosa de tu bichito Para que vayas a buscar tu bicho Le llegan a pasar algo malo A bichín A bichín A bichín Y bichote ¿Cómo se llama? Bichillal 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 Dios ¿Estás llenado? Estoy listado No, estoy acá con vos Vamos, vamos, vamos ¿Pasarán por acá? Muy angosto Yo creo que sí Si no, vamos por los costaditos Bueno, a ver gente Finalmente La conclusión de todo este capítulo Espera, los carteles, los carteles Me llevo los carteles También no puedo los carteles Va a tener que romper esto Vamos Ok, ok, vamos Ay, mira, mira Ok, mi punto Ay, no, mi vida va Mega lento No, ya es por al lado Acuérdate, eh Uy, es verdad, muy lento Ok, vamos Claro, no podemos subir acá Sí ¿Por qué no? Te vex Ayúdanos ¿Por qué no podemos? Ah, van solamente en esta En esta cosa Bueno, vuelve al lado Alguien llega primero ¿Cuál está por así subiendo? Pero no pasa No pasa el portal ¿Cómo pasó? ¿Me quedó acá en el medio? Ay, el gas A ver Ay, ay, pasó ¿Pásate? ¿Cómo hiciste? Tienen que bajarse del bicho Ah, bien, bien Ojo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí, que va Ah, pasó de una Pero está Como que les quedó medio alto Mira ¿Lo ves? Ajá Como que están acá Pero no Está como Hola ¿Y qué hacemos acá? Podríamos acerrarla acá Y tipo, una cerca Bueno Dale, hagamos eso por las dudas Mira, cositas Están acá Están re tristes los bichos Están como ¿Qué es esto? Y esto O sea, el cielo Las estrellas Están re rios No, yo haría Tipo De último Lo que podemos hacer Es lo siguiente O sea, ya los trajimos Eso es bueno No, parecen siameses Esa es cosita A ver Lo que yo haría Futuro es Hacemos un piso más abajo Última Y lo hacemos un poco más Más hondo Sacamos todos los bordes Y lo único que hacemos Es dejar una baranda acá afuera Porque lo otro que podemos hacer Es que todo sea De lava, ¿me entendés? Hasta los bordecitos Acá, ponele O sea, que sea Una habitación llena de lava Y que tenga un puentecito, ponele O dos También nosotros La idea no es estar acá Tipo, este es como Subhábitat de ellos No vamos a entrar Claro Claro, exactamente Y tiene un puentecito Para ir al balcón, ponele Y Proximo capítulo Los apareamos Y que tengan uno nuevo ¿Con qué se aparean? Con hongos azules Hola Son muy simpáticos Se va súper rápido No sé Después, ¿cómo saldría de acá? A un Meditándole a la pipis Te amo Bueno Ok Podríamos haber finalizado El capítulo de hoy Ya Lo conseguimos Lo conseguimos Y se ofendió Tebex No volvió más Bueno, bebé Buen capítulo Buen capítulo Lo logramos Logramos un capítulo Donde hubo peleas Hubo, hubo ¿Cómo se dice? Emociones Hubo tensión Hubo tensión Emociones Pero hay también muchas cosas Es muy lindo lo que hicimos Realmente es muy lindo esto Ey, ¿le gustó el chat? ¿Le gustó el capítulo? Ey, la sube La sube Sí, para mí fue un capítulo Posta que sumó Sumó, sumó La habitación está iluminada Por la aldaba Así que no Me parece que Ey, cada vez nuestro nerd Se va pareciendo más al nerd original Los chanchos Acá hay un chancho bebé Acá hay un árbol rojo Que este no lo había visto Bueno, bebé Nos vemos Nos vemos en el próximo capítulo Bye, bye Chau 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 Chau